¿Qué tal, profe? Buenos días. Ya sabe que yo soy siempre el que llega temprano. A mí me gusta aprovechar la mañana. No sé si lo han notado, pero siempre llego primero, antes que todos, ¿eh? Oigan, ya llevan 15 minutos en el celular. Si no se ponen a entrenar, el profe ya me dijo que los va a poner a dar una vuelta completa a la cancha. ¿Quién te dijo eso? ¿El profe? Si están en el baño, no han regresado. ¡Qué mentiroso eres, ¿eh? Bueno, bueno, tal vez no lo dijo él, pero yo digo que eso él ha de pensar. Ey, 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 ¿qué pasó? ¿A dónde? ¿A poco ya se van? Pues sí, ya terminaron el entrenamiento. ¿Y eso qué? Yo me voy a quedar a ayudarle al profe a juntar todo el material. Es más, si tú no te quedas, le voy a decir que hiciste mal el ejercicio. Ey, profe, me enteré que hoy es su cumpleaños y mire, aquí le traje un pequeño presente, el nuevo balón, el del mundial. No, ¿cómo crees, hijo? No, es que usted es el mejor y se lo merece. De hecho, ya hablé con todo el equipo y ahorita le vamos a cantar las mañanitas. Ey, profe, aquí está lo del arbitraje. Ah, muchas gracias, hijo. Oigan, equipo, a ver si me pueden apoyar con más dinero. Es que no vinieron todos los jugadores. No, yo, profe, yo, profe, aquí está. Yo le pago todo. Yo le ayudo, yo le ayudo. Oye, hijo, ven tantito, ¿no? ¿Qué, profe? ¿Por fin me van a nombrar capitán del equipo? No, a ver si pueden coger la basura de todos. Es que me dejaron un buen. Sí, profe.